hasta este punto ya tenemos muy claro sobre cómo procesar los datos con el cabeceo en el formato o notación del Aki Richards Rake entonces ya con todo esto entendido nosotros volvemos a Falking y los datos que nosotros tenemos a continuación principalmente a la derecha todos estos veintitantos datos que tengo aquí seleccionados en azul son los datos numéricos los cuales yo no he tenido que tipear ya están ingresados según la anotación Aki Richards Rake y el programa ya ha detectado inmediatamente las cinemáticas NL es decir normal y o extensional y left lateral o sinestral en español entonces fíjense que ya con esa anotación con la cual el programa también trabaja es que yo ya tengo correctamente ploteados todos los datos si yo hago una buena transcripción de mis datos de campo obviamente teniéndolos previamente bien descritos, bien medidos y luego tengo o sigo un orden de esta manera aplico bien el Aki Richards Rake tan solo con tres campos de datos yo llego a un ploteo un poco más complejo y automáticamente con control B tengo los estados de esfuerzo son los sigmas en general los cuales todavía quedan pendientes por explicar y con control Y tengo los diedros rectos zonas compresionales y o extensionales según sea el caso ya entonces pero esto no queda aquí porque yo tengo que analizarlo de manera poblacional junto también con todos los otros datos de mapeo que yo he obtenido aquí una debilidad el talón Aquiles de los programas es que solamente se centran en resultados según los puntos resultados locales de datos que yo tengo allí en un solo sitio ya pero yo tengo que contextualizarlos porque algo me tienen que decir resultados locales que no necesariamente implican mayores conclusiones grandes si tienen que estar de alguna u otra manera contextualizados trabajando unos con otros y esa contextualización es la que vamos a trabajar ahora de manera geométrica y cinemática en este caso ya tenemos estos datos bien si nosotros volvemos aquí a los datos principales ya los datos estructurales principales nosotros también aparte de los textos tenemos dibujos archivos SVG que yo puedo ingrustar en este caso en Adobe Illustrator entonces yo puedo ingrustar los datos estructurales con diedros tal cual yo estoy colocando aquí y también los datos estructurales sin diedros puedo ingrustar esto tomo este dato y lo arrastro y lo subo a mi pizarra principal puedo tenerlo aquí lo puedo seleccionar agrupar y luego colocar aquí y darle un tamaño dentro de mi pizarra los mismos datos que ya habíamos visto anteriormente desde aquí y también puedo subir los archivos SVG vectoriales de los datos estructurales sin los diedros puedo seleccionarlos agruparlos y luego copiarlos no voy a entrar en los detalles del manejo de Illustrator porque no es el objetivo del curso esto lo pueden también trabajar de la manera que ustedes mejor convengan por lo general siempre es mucho más importante trabajar los datums exclusivamente tal cual los datos datums tal como yo los he ploteado ya la interpretación y lo cual puede llegar a ser variable está dado con los diedros las zonas en extensión gris oscuro y o las zonas en compresión en claro ya pero por esos motivos yo los coloco los dos coloco los dos ejemplos para que no tengamos ningún problema en la visualización y también nosotros tenemos dibujos de las fracturas de las foliaciones de los riddles de las fallas de las betas etcétera etcétera vamos a trabajar con algunas de ellas pero con la diferencia de que aquí ahora vamos a trabajar con estereo net estereo net en general me ayuda a ver planos por si acaso planos parecido a lo que vemos en folki con la diferencia que estereo net no es un programa que tome el algoritmo de los métodos de inversión tectónica por si acaso aquí solamente nosotros colocamos planos y listo solamente queremos representar ello y si queremos también representar los distintos arcos con distribuciones polares al 1% del área con torneos etcétera etcétera se puede hacer pero ojo que no es igual que folki porque folki tiene otra orientación de la cual ya hemos hablado entonces estereo net así como su hermano folki también tiene un botón tiene una opción en la cual yo voy a la parte superior izquierda dice file import text file es decir importar archivo de texto texto plano blog de notas etcétera etcétera para ello nosotros debemos hacer un clic aquí y vamos a rutear el material de trabajo data estructural y empezamos a trabajar con los azimuts de foliaciones y riddles selecciono aquí doble clic y me va a aparecer esta ventana a propósito esos datos son estos que yo tengo aquí en la carpeta número 3 del material de trabajo data estructural azimuts de foliaciones y riddles cuyos datos son los que ustedes ven a continuación ya estando aquí en esta ventana de este reo net y como ya se verán fijando en los campos tenemos un campo fit de shape claro es lo que nosotros hemos exportado de argis tenemos una columna direct direction row ¿no? de este tipo con las distintas direcciones así multidireccionales porque no hay una no hay medición de datos aquí de regla de la mano derecha y tenemos busamientos cuando ustedes exportan los datos desde argis ustedes no van a tener el campo de busamiento y como estos datos no están con la regla de la mano derecha artificialmente nosotros vamos a tener que agregar un campo de busamiento de 90 grados ¿por qué? porque no tenemos datos medidos de busamiento de campo solamente con la herramienta COBO de argis o cualquier otra herramienta similar hemos extraído las direcciones de las trazas de esas foliaciones es decir que lo que ustedes ven aquí como direcciones son en efecto las direcciones tal cual que ustedes ven acá en este mapa con la herramienta COBO o cualquier otra herramienta similar aquí no viene el caso de esas líneas automáticamente puedo extraer todas las direcciones claro esa es una manera otra manera es que yo tenga mediciones de campo con busamientos con el formato RHR sin ningún problema pero aplico esto porque es el ejemplo entonces con esto claro yo en el programa manesteronet voy a tener que colocar sí o sí un valor de busamiento porque si no no me va a funcionar y artificialmente como artificio nosotros agregamos un campo de busamiento y le colocamos todo 90 grados con el fin de ver eso tal cual una herramienta polar una distribución de datos bidireccionales entonces esa es mi recomendación si hay alguna otra forma en la cual se pueda trabajar o con la cual cada persona decida elaborar esto no hay ningún problema pero acá tenemos las direcciones y si tuviésemos datos de campo rumbos busamientos y direcciones de busamiento eso hay que dejarlo claro en este caso lo que nosotros estamos trabajando son planos aquí abajo dice data type dice lines por defecto bueno yo le digo que son planos porque tengo un direction una dirección y un deep abusamiento todo lo demás dejo por defecto ya aquí me dice que el decimal point es una coma bueno realmente los decimales son puntos si son puntos por si acaso si ustedes se dan cuenta en las direcciones hay hasta cuatro decimales y están separados por puntos yo le digo al programa que mis decimales o mi separación decimal está dado por puntos luego le digo que la primera columna o primera o first route with data ¿cuál es? no viene a ser dos por defecto sino el número o la número tres desde dirección de izquierda a derecha número tres y abajo le digo que si son datos tipo strike y deep abajo en assign columns solamente yo tengo que colocar esto como tengo ya esto de una manera muy general el strike es el campo número tres y el deep es el campo número cuatro el deep cuadran no lo voy a utilizar ni en este caso ni en el caso tampoco de haber trabajado datos de campo si es que los he trabajado sí con regla de la mano derecha similar a lo que habíamos visto en la importación de datums estructurales en folking ya con eso claro tengo todo esto trabajado y voy a presionar ok presión ok y nos vamos a dar cuenta que tenemos toda la importación de los datos imported place al lado derecho en la parte superior y abajo aquí en este desplegable aquí tengo todos los datos puedo tener muchos datos y esa es la manera o la razón por la cual yo les decía que es importante mejor esto trabajarlo en software si es que siempre y cuando entendemos todo esto ya entonces esa es la transposición de todos nuestros datos como no habían datos de busamientos artificialmente nosotros colocamos busamientos de 90 a manera de artificio tan solo para tener las proyecciones así tal cual y nos damos cuenta que aquí al igual que en el mapa esas foliaciones y o riddles tienen una tendencia principalmente en dirección noreste suroeste muy similar a lo que nosotros tenemos para ese sistema de vetas allí entonces ¿qué es lo que voy a hacer aquí? no todo lo trabajo acá ya lo procesé ya lo validé ya grafiqué bien voy a file y aquí hay una opción que dice file save plot as SVG es decir guardar el ploteo el gráfico como SVG no lo voy a hacer para todos los casos por si acaso puedo guardar esto y buscar una ruta donde yo quiera guardar esto en general pero el resultado de cada uno de esos textos que ustedes ven aquí azimuth de fracturas orientaciones de fallas y orientaciones de vetas tienen su correspondiente en estos dibujos en estos dibujos en SVG tal cual hemos trabajado hace unos momentos para folking folking también tiene aquí su opción de file y pueden guardar esto así file save plot as SVG guardar esto como SVG lean un nombre buscan una ruta y eso después lo guardan en un sitio donde les sea más cómodo entonces no lo voy a hacer pero si en este caso ya tenemos los dibujos SVG ya nosotros hemos trabajado con los dos primeros o estos que están aquí en el centro de la pantalla falta agregar lo de las foliaciones azimuth de fracturas orientaciones de fallas y de vetas entonces como un ejercicio aparte para cada persona yo les recomendaría que estos datos de azimuth de fracturas así como las orientaciones de fallas así como las orientaciones de vetas las lleguen a trabajar con estereonet y después exporten los dibujos en SVG y luego los lleven por ejemplo si trabajan en RGIS o en CorelDRAW pueden trabajarlo casi de la misma manera que yo estoy haciendo aquí entonces antes de colocar los dibujos en este sector en esta pizarra adicionalmente lo que sí debo aclararles es por ejemplo si ustedes ven el azimuth de fracturas también tienen direcciones y busamientos estos últimos 90 grados por el artificio del cual ya habíamos hablado pero en las orientaciones de fallas por ejemplo ustedes tienen un FIT un código identificador y tienen sus rumbos busamientos y direcciones de busamientos a diferencia del primer caso no van a tener que inventar o colocar un valor un campo de busamiento 90 grados para proyectar bien su data porque ya tienen aquí mediciones de campo entonces ¿qué podemos hacer aquí? rápidamente voy a cerrar StereoNet ya supongo que han guardado el gráfico anterior abro StereoNet y lo que voy a hacer es lo mismo File Import Text File Importo un archivo de texto y para este caso voy a traer las orientaciones de fallas que yo sé que las he medido en campo al igual que las orientaciones de betas al igual que las orientaciones de betas entonces traigo esto aquí conmigo orientaciones de fallas y voy a tener algo similar pero en este caso similar pero tendré que realizar algunos procesos análogos el tipo de data bueno son superficies de fallas de zonas cizalladas tengo planos Strike Deep Decimal Point o PT bien no es la coma es el punto First Route With Data es decir primera columna con data viene desde el RB rumbo número 2 bien queda así por defecto y abajo en el Assign Columns Strike columna número 2 busamiento B Deep 3 y DB dirección de busamiento 4 muy bien pero bueno eso va allí simplemente necesitamos el Strike y el Deep bien entonces ya con esto lo que vamos a hacer es simplemente importar los datos se importan allí y ahí tengo a la izquierda automáticamente ploteado los datos ese dato que yo ya sé que está bien porque numéricamente ya lo he comprobado y lo he validado file a la izquierda y vamos a guardar esto como SVG y esto lo guardan con el nombre que ustedes deseen de la misma forma que habíamos especificado en los casos anteriores orientaciones etcétera 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 en este caso en la carpeta 3 data estructural del material de trabajo de este curso ya hemos entregado todos los gráficos solucionados entonces no lo vamos a repetir pero explico ahora para que se entienda cómo llegamos a ello ya he entendido todo lo anterior entonces lo que voy a hacer en adobe illustrator es simplemente traer conmigo los azimuts de foliaciones por ejemplo así lo mismo que nosotros hemos visto ya con anterioridad lo llevo aquí las foliaciones lo coloco en un tamaño más o menos parecido ya por otro lado llevo los azimuts de las fracturas también lo agrupo lo voy a copiar y lo coloco aquí de este modo y también puedo agregar las orientaciones de las fallas agrupo copio y lo voy a colocar acá y por último voy a traer conmigo las orientaciones de las betas suponiendo que ya ustedes procesaron e importaron los datos correctamente aquí este es el resultado poblacional de todos los datos de campo y mi recomendación en la medida de lo posible es que siempre sus proyectos aparte del mapeo gráfico que ya tienen los datos que son muy importantes para ver tendencias y poblaciones sean colocados así poblacionalmente porque esto ayuda mejor a visualizar el tipo de data y las tendencias y como estas entre sí todo este universo de datos tiene una relación posible relación ya con estados de esfuerzos y por lo tanto ya que estamos en un sistema betiforme poder ver por ejemplo una afiliación económica aunque aquí no estamos trabajando con leyes por si acaso en este punto yo recomiendo ser ordenados es decir colocar por ejemplo los nombres a cada cosa por su nombre datos estructurales ya a manera de etiquetas de datos y por el otro lado colocarle la etiqueta a todo lo que viene a todo lo posterior por ejemplo por un lado tengo foldaciones y riddles voy a trabajar mejor el tamaño de la letra cada estereograma con su nombre el que viene son fracturas sí así fracturas por el otro lado si no me equivoco tengo las fallas ya no voy a colocar orientaciones de fallas porque implícitamente estoy viendo las orientaciones y por último tengo a las betas esto esto es lo que yo tengo poblacionalmente hablando y es la mejor recomendación porque esto tal cual un médico que ve distintos paneles de información de un ser vivo por ejemplo el geólogo también ve distintos tipos de información para ver si tienen relación mutua entonces lo que vamos a hacer a continuación es empezar a interpretar estos datos y ver si hay una relación con un estado de esfuerzo general para luego terminar de discutir los datos y también obtener conclusiones relevantes